Bueno, acá estamos en lo que sería la resolución del primero de estos ejercicios, ¿sí? El cálculo de un reboiler tipo kettle, que sería el cálculo inicialmente el más fácil que tenemos, ¿sí? Entonces, lo que dice es que se requiere diseñar un reboiler para una torre de destilación, el cual recibe una mezcla que se detalla a continuación. Al reboiler ingresan, bueno, y me especifica que el porcentaje es en peso. Entonces, al reboiler ingresa determinada cantidad de alimentación y el 40% en peso del líquido sale del fondo, regresando a la torre el resto. El líquido entra a una presión de un kilo y dice que tengo que diseñar un reboiler tipo kettle. Entonces, de la misma manera, a nivel global, de la misma manera que vimos para evaporadores, lo que necesito contabilizar en un reboiler es la diferencia de entalpía entre la corriente que llega al reboiler y las corrientes que se van del reboiler, ¿sí? Entonces, de nuevo, voy a tener que hacer un balance de energía. ¿Por qué? Porque esa diferencia de entalpía, ¿qué me va a permitir conocer? De la misma manera que como hacíamos en evaporadores, lo que me va a permitir conocer es el Q, y con ese Q voy a poder conocer cuál es el caudal de la corriente de servicio, para poder calcular el equipo. Entonces, toda la primera parte de este problema, que se los voy a pasar en PDF, apunta a hacer el cálculo de las propiedades. Las propiedades no están puestas en un archivo aparte, sino que están puestas directamente aquí. Y luego entonces, lo que va a hacer, va a ser calcular precisamente cuáles son las dos condiciones de las corrientes entre la corriente que ingresa al reboiler y las corrientes de salida del reboiler para poder calcular la entalpía. Eso es lo mismo que hacíamos en evaporadores. La diferencia es que acá lo que voy a necesitar a calcular es el punto de ingreso al reboiler, ¿cuál voy a considerar que va a ser? El punto burbuja de la mezcla, ¿sí? Donde se genera la primer burbuja de vapor, ese va a ser mi punto de inicio en un kettle. ¿Y cuál va a ser el punto de salida? ¿Cuál va a ser el cálculo de las condiciones hasta qué temperatura tiene que ir? Bueno, voy a también calcularlo, pero primero, lo primero que tengo que hacer es el cálculo del punto de burbuja. Bueno, entonces, suponemos que la mezcla entra al reboiler, al punto de burbuja, entonces la temperatura es 481. Ya tengo todo para sacarlo, porque inicialmente tengo las fracciones, lo único que las tengo en peso, o sea que hay que pasarlas a mol, y luego con eso puedo calcular el punto de burbuja que sería la temperatura de la alimentación. Bien, una vez que calcule la temperatura de la alimentación, lo que voy a hacer es el cálculo de las temperaturas y las composiciones a la salida del reboiler. Entonces, el siguiente sistema de ecuaciones algebraica contiene además de las restricciones de equilibrio y composiciones del balance de masa. Hago de nuevo el sistema de ecuaciones, pero ahora para calcular cuál va a ser la composición y la temperatura a la salida del reboiler. Sabiendo que, vamos a repasar las ecuaciones que tuvimos que plantear, la primera línea de ecuaciones representa las tres ecuaciones de equilibrio de fase escritas en forma matricial. Cada ecuación de equilibrio postula que en un sistema ideal, la presión parcial de equilibrio de cada sustancia será mayor cuanto mayor sea su fracción molar en el líquido y cuanto mayor sea su presión de vapor a una temperatura dada. Despejándose de allí, la fracción molar del vapor. Estas son todas cosas que ustedes ya deberían haber... Ya vieron, en realidad la tienen más fresca que yo porque ya la vieron en físico y química. Las terceras y cuarta líneas son restricciones meramente matemáticas que indican que la suma de las fracciones molares en cada fase no podrá superar la unidad. Y la cuarta línea representa los balances de masa para cada componente. Y la última línea es una ecuación que representa la restricción impuesta por el problema de que el 40% de la masa que ingresa al equipo debe abandonarlo en fase líquida, que es una restricción que tengo inicialmente. Entonces, con todas esas ecuaciones de equilibrio, que las composiciones van a estar en equilibrio, la sumatoria de las composiciones tiene que ser igual a 1, la restricción de cuánto es el caudal que va a salir por el fondo, y con todo ello, ¿qué obtengo de ese sistema de ecuaciones? Composición de vapor y composición de líquido. A la salida del re-boiler. Composición de vapor, composición de líquido y temperatura. Entonces, una vez que tengo las condiciones de la corriente de entrada y las condiciones de la corriente de salida, voy a tener composiciones y temperatura de cada una de las corrientes. Que en este caso va a ir desde 481 a 485. Bien, ¿qué pasa? En ese rango de temperatura, recuerden que por qué necesito saber las condiciones de la corriente de entrada y la corriente de salida. Porque de esa manera puedo calcular el calor. ¿Cuánto calor tuve que suministrar a esas corrientes para variar su entalpía? Desde las condiciones de ingreso hasta las condiciones de salida. ¿Cuáles son las condiciones de salida? Las condiciones en las cuales el 60% se evapora y el 40% sale como líquido. Ese es el planteo que están haciendo ahí. Pero, ¿qué pasa? En ese rango de temperatura, ¿por qué lo necesito hacer? Lo necesito hacer para sacar ese calor, pero ese calor va a depender mucho de cómo calcule las propiedades en ese intervalo. Entonces lo que voy a hacer es dividir ese intervalo en pequeños intervalos, en intervalos más chicos, para que el ajuste de ese calor que voy a calcular sea más exacto. Porque si no, tomaría, si yo tengo que hacer el CP en un rango de temperatura, no es lo mismo que lo vaya tomando de intervalo a intervalo y pueda ir variando y ajustando mejor el número que si tengo que hacerlo en un gran intervalo y me da un gran error. Entonces, una vez que tengo el intervalo entre la temperatura de entrada y las temperaturas de salida, lo que defino son intervalos más chicos, que en este caso lo dividí en 5, podrían dividirlo en 3, podrían dividirlo para que el cálculo final dé menos error. Entonces, ¿qué hacen? Nuevamente, determinan el sistema de ecuaciones para conocer las composiciones a la entrada y a la salida de cada intervalo. ¿Sí? Cuanto de líquido, cuánto de vapor y cuáles son las composiciones del líquido y del vapor en cada uno de esos intervalos con el objetivo de hacer el balance de calor. ¿Para qué? Para conocer intervalo a intervalo, ¿ven? Acá lo que hacen es calculan esas entalpías y ese delta H en cada uno de los intervalos y sacan un calor un calor para cada uno de los intervalos que plantearon. Y la sumatoria de ese calor ¿a qué va a ser igual? Al calor total. Entonces, para que quede claro, la división en intervalos es para que estas propiedades se ajusten mejor en ese rango más pequeño de temperatura. ¿Bien? Entonces, de nuevo lo que hacemos es sacar un calor el calor necesario para hacer cambiar la entalpía de la corriente de ingreso al reboiler hasta la entalpía de salida ¿a qué va a ser igual la entalpía de salida de ese reboiler? A la sumatoria de la energía que tiene la corriente de vapor más la corriente de líquido ¿no? Por supuesto. Y obtengo entonces el calor total del equipo. ¿Por qué? Porque de la misma manera que habíamos hecho en evaporadores ahora el cálculo es un poquito más complejo pero el concepto es el mismo de la misma manera que habíamos hecho en evaporadores sabiendo el calor puedo conocer sabiendo qué vapor voy a usar o qué medio calefactor voy a usar puedo conocer el caudal de ese medio calefactor. Entonces acá defino las condiciones del vapor que voy a utilizar y lo que termino haciendo es sacando digamos el vapor ¿qué va a pasar con el vapor de calefacción? Va a entrar vapor y va a salir condensado y hago la misma suposición. Entonces el delta H de esa condensación va a ser el delta H del vapor teniendo el calor total que necesito intercambiar dividido por el delta H de vaporización o de condensación del vapor que voy a utilizar de calefacción lo que puedo obtener es el caudal de vapor de calefacción de la misma manera que lo hacía en en el evaporador. Así el concepto de que necesito conocer la diferencia de entalpías para terminar sacando el caudal de vapor que voy a utilizar. Bien. Y una vez que tengo eso empiezo a bueno acá creo que me daban de datos a ver si estaba como dato el U no, utiliza un U de tabla para sacar de nuevo un área inicial como hacíamos en el cálculo de como hacíamos en el cálculo de intercambiadores de calor aquí entonces de la misma manera saco un área inicial de diseño y empiezo a determinar los parámetros geométricos del equipo entonces se desea lograr una velocidad de flujo aproximadamente un metro por segundo a la entrada de los tubos recuerden que por tubos va a ir el vapor entonces con el flujo de vapor termino sacando las condiciones de ese equipo lo mismo que hacíamos cuando calculábamos intercambiadores de calor entonces determino el número de pasos el número de tubos etcétera etcétera pero la diferencia y algo muy importante que tienen que calcular en este equipo o sea ustedes con los datos que sacaron definiendo cuál va a ser el caudal de vapor van a definir cuál va a ser su paquete de tubos lo mismo que hacíamos con intercambiadores el paquete de tubos me dice que de acuerdo a lo que diseñé voy a tener un área de intercambio de 65,58 metros cuadrados y acá hay algo muy importante a definir para todos los reboilers siempre voy a calcular las propiedades iniciales de las corrientes de entrada y salida del reboiler voy a sacar el calor con ese calor voy a poder conocer el caudal del fluido calefactor voy a poder calcular un área y una vez que calcule el área lo que tengo que chequear en todos los reboilers es esto que se llama verificación de la densidad de flujo de calor máximo ¿sí? ¿y por qué? para asegurarse primero que nada para que todas las ecuaciones y todo lo que hicimos anteriormente y todo lo que vamos a hacer en adelante se cumpla y sea válido se tiene que cumplir que el reboiler trabaje fuera de lo que se llama zona de ebullición en película ¿sí? esto es a medida que existe la transferencia de calor a través de la pared del tubo sea para un lado sea para el otro se empiezan a generar pequeñas burbujitas en el núcleo del líquido que sería lo que se llamaría ebullición nucleada ¿sí? cuando el flujo calórico a través de la pared del tubo es demasiado alta lo que ocurre es que esa cantidad de burbujas que se generan ocurren todas contra la superficie del tubo y no tienen tiempo a migrar hacia el núcleo del fluido no generan ese movimiento convectivo de que la burbuja se mueva a través del líquido que sería la ebullición nucleada sino que se quedan depositadas en la pared todas las burbujitas al lado de la pared lo que termina ocasionando una disminución en la transferencia de calor porque esa capa de burbujas que se dispone justo al lado de la pared metálica genera como si fuese un aislante entre la pared metálica y el líquido y el seno del líquido entonces nosotros tenemos que hacer eso ocurre cuando el flujo calórico a través del tubo es demasiado alto entonces nosotros tenemos que asegurar de que estamos por debajo de eso entonces lo que hay que verificar dice para asegurarse de trabajar fuera de esa zona que les comenté ha de determinarse la densidad de flujo de calor crítica que es la máxima permitida por debajo de ese flujo de calor yo me aseguro de que no estoy en esta zona y luego verificar que se esté trabajando debajo de ese límite dejando además un cierto margen de seguridad entonces lo que voy a hacer con los datos de presión crítica y todo lo que nos pide la fórmula es calcular esto vamos a calcular el q máximo el q máximo sería el flujo de calor máximo por encima del cual estoy operando en un régimen de transferencia de calor que no me conviene no puedo operar por encima de ese q máximo y que que voy a hacer yo voy a decir bueno entonces mi q de operación va a tener que estar mínimo a un 07 o por debajo de ese q máximo para yo asegurarme de que voy a estar operando en operación normal voy a estar en un flujo de calor por debajo de ese q que me obliga a estar en la zona de film boiling ¿sí? entonces lo que hago acá es chequear eso fíjense flujo calórico siempre relaciona el área ¿sí? entonces si yo tengo un flujo calórico muy grande significa que estoy queriendo hacer tener una transferencia de calor demasiado grande para esa área bien y una vez que chequeé eso entonces puedo decir que el área que diseñé arriba estuvo bien y sigo chequeando el intercambiador como estamos acostumbrados ¿sí? lo único que hay algunas fórmulas que nos piden algunos datos más específicos de lo que es reboilers pero en definitiva lo que termino haciendo es calculando un coeficiente ¿sí? que me permite calcular un U acá le agrega las resistencias de ensuciamiento calculo un U y con ese U que puedo calcular el área ¿sí? un área requerida y de nuevo voy a comparar el área requerida versus el área disponible fíjense que acá el área requerida el área térmica requerida es de 35 y yo diseñé arriba porque dije voy a poner tantos tubos de tal disposición etcétera etcétera diseñé un área bastante más grande estoy instalando un área bastante más grande bien acá como hay bastante diferencia entre lo que requiero y lo que necesito hace un ajuste adicional hace una verificación más fíjense que se va a un área más chica instalada ustedes revísenlo chequea de nuevo la máxima el máximo flujo calórico y llega a un ajuste un poco mejor del área requerida versus el área instalada y luego hace un chequeo de pérdida de carga entonces el método de cálculo es muy similar el método de confección del equipo de decir cuántos tubos todo es igual que en intercambiadores en eso no deberían tener problemas lo único que hay que hacer es un chequeo adicional de cuál es el flujo de calor el flujo calórico que está teniendo en operación ese equipo y que ese flujo calórico que sería el calor en el área pero tienen ahí las fórmulas específicas para calcularlo que ese flujo calórico no sea superior al 70% del flujo máximo ¿sí? y inicialmente para poder empezar a diseñar el equipo la diferencia con el intercambiador de calor sería que tienen que hacer primero un balance y el planteo del sistema de ecuaciones en el equilibrio para poder sacar las composiciones de vapor y de líquido y poder de esa manera calcular las entalpías pero creo que con este equipo particularmente no van a tener problemas ¿sí? hay algunas complicaciones adicionales cuando nos vamos a algún equipo que sea de lo que se denomina un paso y además vamos a ver algunas consideraciones adicionales cuando estamos hablando de un equipo vertical pero en lo que se refiere a el equipo a un Kettle creo que no van a tener mayores complicaciones para el cálculo porque es muy similar a lo que ya hemos visto así que les cargo esto por aquí lo que ya hemos visto es muy similar a lo que se nos ha spoz a lo que se enfriar a lo que se refiere en la vibra en la vibra a lo que se enfrió